Hola a todos, bienvenidos. En este video te voy a enseñar como conocer la orientación solar de cualquier lugar en menos de 3 minutos. Comencemos. El primer paso es entrar en nuestro navegador de confianza y vamos a buscar Andrew Marsh. Te voy a dejar el nombre en la descripción del video. Entramos al primer link. Una vez adentro, aquí están todas las herramientas que ofrece esta página, una vez adentro nos vamos hasta el final. La herramienta que nosotros vamos a usar es la de 3D Zoom Pad, es la última. Entramos donde dice Launch Web App y New Tab y aquí tenemos la gráfica solar. Aquí podemos ver, del lado derecho tenemos el norte, del izquierdo el sur, abajo tenemos el este y arriba tenemos el oeste. Este es el recorrido solar que nos marca del lado izquierdo el mapa. Este está en Reino Unido. Si no has visto nuestro video sobre orientación solar, te recomiendo que lo veas, está apareciendo por aquí en la tarjetita. Como habíamos visto ahí en ese video, entre más al norte esté nuestra ubicación, el recorrido del sol, marcado en color amarillo, es más hacia el sur. Del lado izquierdo recuerden que tenemos el sur. En cuanto más nos acercamos al ecuador, se centra, pasando al ecuador, vuelve ahora a hacer el recorrido por el norte. Para este ejemplo vamos a hacer el análisis de un emplazamiento en Buenos Aires. Vamos a ver, Argentina, aquí tenemos Buenos Aires. Buscamos nuestro, aquí, aquí tenemos este aeropuerto, aeródromo, perdón, ese aeródromo. Aquí podemos ver el recorrido del sol. En color amarillo podemos ver el recorrido del sol a lo largo de los seis meses. Recorremos que el sol hace un recorrido desde solsticio a solsticio, desde solsticio de verano a solsticio de invierno. El límite superior de marcado en amarillo correspondería al solsticio de verano. Y el límite inferior del aro amarillo sería el solsticio de invierno. Esta sería la información sobre ese emplazamiento. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos luego. Bye. 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 Bye.